Delincuentes están estafando a nombre de Campanita de El Desafío 20, de Caracol, así puede prevenirse. La mujer encargada de administrarle las redes, hizo este llamado de alerta mediante un reciente vídeo. El pasado lunes 1 de abril, los colombianos volvieron a reunirse en la pantalla de Caracol Televisión, para disfrutar el estreno de la temporada 20 de El Desafío, programa concurso en el que un participante se ganó el corazón de muchos desde su primera aparición, Campanita. Precisamente esta popularidad y el hecho de que él no puede administrar sus redes sociales, por la competencia, le permitió a malhechores hacer varias estafas a su nombre en la web, ¿cuáles son sus verdaderos perfiles? Acá le contamos. Frank Stewart Luna, es el nombre detrás de este superhumano, que se ha ganado el cariño de la audiencia no solo por su actitud positiva frente a la vida, también por la manera en la que destaca en las competiciones, y como celebra cada triunfo de su equipo Omega, este cariño de la audiencia le ha permitido cuadruplicar su cantidad de seguidores en Instagram, red en la que acumulaba 33 mil seguidores, en su ingreso al formato de competencia y en la que ahora sobrepasa los 130 mil. Ante la cantidad de fanáticos que tiene, muchos ciberdelincuentes han optado por crear perfiles falsos con los que le han pedido dinero, a quienes desconocen de las redes verdaderas del también modelo y bailarín, que antes de llegar a la ciudad de las cajas, residía en Ámsterdam, Países Bajos. Yure, la amiga Luna, que le administra sus perfiles, salió recientemente a pedir con urgencia que aquellos que quieran seguir a Campanita, lo hagan directamente accediendo a los enlaces de Instagram. Si ustedes han recibido solicitudes o mensajes de cualquier otra cuenta, recuerden que no es el ni soy yo. Si pueden hacerlo sería de mucha ayuda que reportaran y bloquearan estos perfiles. Buenos días, good morning, doble ultra, yo soy Yura, mucho gusto, la amiga de Campanita, quien le maneja sus cuentas. Quería decirles que él en TikTok aparece como oficial.campanita y en Facebook como franks.campanita. Recuerdenlo, tiktok.oficial.campanita y Facebook franks.campanita. Así que por favor, si ustedes han recibido mensajes o solicitudes de cualquier otras cuentas por Facebook, TikTok, Instagram o cualquier otra red social, recuerden que no es él, no es él ni soy yo. Así que si pueden hacerlo, si no, no pasa nada, pero si pueden hacerlo sería de mucha ayuda que reportaran y bloquearan. Aclaró que mientras Campanita sigue en la competencia, ella está manejando su perfil de Instagram, pero que no se están utilizando otras redes sociales, y mucho menos se le está pidiendo dinero a los seguidores del participante del desafío 20. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Gracias por ver el video.